y es por esto que debemos utilizar heno o pasto en los nidos de los conejos porque como verán ellos se comen prácticamente su nido como quien dice serán las primeras comidas sólidas que empiezan a comer y por eso es necesario utilizar heno, hojas o algún zacate seco de monte alguna hierba en caso de que no tengan heno ya sea heno de alfalfa heno de avena el heno de avena es el mejor Gracias. 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 Gracias.